El transporte público, y esto es evidente, de nada nos sirve detectar toques de queda por la noche, para que luego las personas viajen de las 6 a las 7 de la mañana con camiones llenos. Así, todos los esfuerzos que se le tiran a los chihuahuenses nunca van a ser suficientes para abatir esta pandemia, si no cambiamos las cosas en verdad. Volvimos al rojo por la urgencia, y esto fue gracias a un diputado del PAN, por la urgencia de abrir bares, restaurantes, gimnasios, y mírenlo a las consecuencias. Ahora están tratando de cubrir sus anteriores irresponsabilidades con inconstitucionalidad. Es que exigir a los ciudadanos que porten un cubrebocas cuando no hay una campaña que los invite a acercarse a su centro comunitario más cercano, a un policía, a la propia parada de autobuses, y tomar uno gratuitamente. Exigen, pero no los brindan, ni siquiera a la población más vulnerable. Debemos de entender que un buen gobierno debe ofrecer seguridad y protección a las y los ciudadanos, y esa responsabilidad no se le puede trasladar a las personas. Si a las personas se les piden sacrificios, hay que darles por lo menos lo mínimo y dispensable para ayudarles a sobrevivir a esta fatiga económica y emocional que nos deja esta pandemia. Se aproxima una mezcla devastadora de pobreza y ansiedad, que va a ser muy dura esta Navidad. No se vale que los esfuerzos los vuelvan a pagar otra vez los mismos pobres de siempre. Por estas razones yo no puedo votar a favor de un dictamen que es inconstitucional. Eso se lo dejaré a que mis compañeros lo expliquen. Yo únicamente quiero plantear que reconocer que tenemos que meter a la cárcel a las personas porque no usen cubrebocas es un reconocimiento tácito de que hemos fracasado como sociedad, como Congreso, como gobierno. Tenemos que enseñar a la gente, no arrestarla. Tenemos que generar una campaña de concientización para que las personas usen el cubrebocas. Yo no puedo votar a favor de una ley que va a detener a alguien porque no usen cubrebocas cuando no se le ha enseñado, no se le ha concientizado sobre la importancia de utilizarlo. Enseñe.